Este año va a ser un año muy especial porque a todo lo que venimos haciendo de nadar se sumó Miki que bueno, que fue parte de esa historia de haber llegado a Madrid, de haber vuelto a ese lugar así que nos pone muy contentos de también sumar a Miki, que la idea siempre es homenajar a la gente pero bueno, en este caso que esté él nos da mucha fuerza, mucho coraje y bueno, estamos muy contentos por eso Miki sabemos que es un gladiador, Miki que se banca cualquier cosa, pero bueno, debe ser también muy movilizante para él volver al lugar donde pasó tantos años, también se da la casualidad que vive una tía de él que estaba en esa época, que todavía sigue viviendo, así que espero que nos vaya a acompañar pero bueno, nada, nosotros muy contentos porque el que pueda volver después de tanto tiempo hacer algo que le gusta que es nadar y estamos muy seguros de que lo va a lograr porque él tiene una cabeza que es terrible, así que nada, preparando la parte de pileta, metiéndonos en el mar pero sí, sí, estamos confiados de que va a llegar y le va a hacer muy bien Ese día 19 estaba saliendo de las islas, yo vine en el Norland Hall junto a mis compañeros el Canberra fue el primer barco en arribar, nosotros llegamos justamente el 21 que es el día que vamos a hacer la nadada, por eso también tiene una connotación especial en lo particular, yo ese día arribaba Madryn desde Malvinas luego de la guerra y bueno, nadar ahora justamente ese día va a ser movilizador y estoy agradecido a este grupo hermoso de nadadores que me ha convocado a nadar y que me tienen confianza espero estar a la altura de las circunstancias, ya me habían convocado, me habían invitado a otras nadadas estos muchachos hermosos, pero yo no tenía la condición física y ahora no solo me preparé mejor, sino que el sitio, el lugar donde se nadaba tenía ese sabor especial, era donde yo volví luego de la guerra así que Puerto Madryn yo tengo un afecto especial, de hecho tengo familia allá, tengo una tía que cuando volví yo quería verla para que ella pudiera transmitirla a mis padres que yo había vuelto con vida y sano y no la pude ver porque estaba cerrado el puerto al público y ahora bueno, luego de la nadada espero esté ahí en la orilla recibiéndome y nos daremos ese abrazo que no nos dimos hace 42 años es una experiencia nueva, nosotros Malvinas fue una cosa que era novedosa, fue la primera que teníamos con nosotros bueno, en esta tenemos la suerte de que por fin Miki nos dijo que sí venir a nadar con nosotros, es una sensación muy linda y obviamente estas experiencias siempre tienen un gustito nuevo esperemos encontrarla allá, ballena, alguna orca, algo seguramente nuevo vamos a encontrar, siempre surgen cosas